Nuestro país atraviesa una verdadera crisis carcelaria. Actualmente tenemos casi 15.000 presos y en este panorama oscuro Uruguay tuvo una excepción. Tuvo una cárcel que fue modelo a nivel internacional, la unidad 6 de Punta de Rieles, que bajo la conducción de Luis Parodi alcanzó resultados muy positivos. Venían del exterior a ver cómo funcionaba ese sistema. Lo cierto es que Parodi renunció hace dos años y no volvió a trabajar. Y la pregunta que surge, una de las tantas preguntas, es por qué ese modelo exitoso de Punta de Rieles no se llevó adelante en otros centros. De todo eso estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. En 2020, Luis Parodi renunció a la dirección de la cárcel de Punta de Rieles, abandonando un modelo exitoso en materia de rehabilitación de personas. La unidad 6 fue considerada una cárcel modelo en Uruguay. Se trata de un centro en el que no se registran homicidios, el nivel de conflictividad es bajo y se estima que la reincidencia de quienes pasan por el centro penitenciario es muy inferior a la del resto del sistema. Parodi implementó un modelo que rompió con los esquemas del sistema penitenciario y generó resultados evidentes. Cuando renunció, en la cárcel había casi 600 personas privadas de libertad que circulaban por las 38 hectáreas del centro. La mayoría de los funcionarios son civiles, los presos estudian y trabajan. En la cárcel funcionaban 52 emprendimientos productivos. Se destaca un sistema de préstamos, los presos están incluidos financieramente y pueden agremiarse y tener celular. Los conflictos se resolvían por medio de la palabra y la presencia de armas blancas era causarle traslado. Según Parodi, había una obsesión con el aprendizaje. El proyecto se basaba en dos principios básicos, no se humilla y no se somete a nadie. Uruguay cuenta hoy con casi 15.000 presos, un récord para nuestro país. La cantidad de personas privadas de libertad crece de forma casi constante desde el año 2000. A principios de siglo, eran 4.469 los reclusos y al cierre de 2015, eran 9.840. En los siguientes años, el número se mantuvo estable apenas por encima de los 10.000, hasta 2019, cuando volvió a aumentar y se aceleró en 2020 para llegar a los 13.900. Actualmente, hay casi 15.000. Precisamente de este tema vamos a hablar con Luis Parodi, que nos acompaña aquí en el estudio de TV Ciudad, en el lado B. Bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Cómo anda? Bien, muchas gracias por invitarme y salir un poco de la cueva, digamos. Bueno, eso porque usted renunció en 2020 y no volvió a trabajar y casi que no habló. Esta es una de las primeras notas que da, ¿no? La primera que me invitan. Ajá. No, simplemente, a ver, volvemos al principio. Yo soy laburante de esto, renuncié y me fui a mi casa. Ajá. Así que te agradezco y volvemos a estar en estas cosas que nos apasionan y nos... cual mueve y nos parten la cabeza y yo creo que todas esas cosas que siguen pasando. Bueno, usted durante ocho años demostró, yo sé que la palabra rehabilitación mucho no le gusta, vamos a profundizar en eso ahora, pero demostró que se puede recuperar a las personas, que pueden tener otra oportunidad. ¿Cómo lo hizo? Ahora vamos a ir un poquito a este proyecto de Punta de Rieles, pero ¿en qué se basó para demostrar y llevar a que esta unidad 6 de Punta de Rieles fuera un modelo a seguir, no solo en Uruguay, sino en otras partes del mundo? A ver, voy a repetir alguna cosa porque lo de modelo a mí ya no era un modelo, era una propuesta de trabajo que tenía sus fundamentos, digamos. ¿Sí? Criticable, mejorable, adorable, pero una propuesta de trabajo, en fin, que tenía algunos principios básicos, no se somete a nadie y el estricto respeto a los derechos de la gente. O sea, no es posible, voy a usar una palabra que no quiero, pero bueno, para que se entienda, no es posible rehabilitar si el otro no hace una experiencia de democracia y de capitalismo en la cárcel. Quiero ser muy claro. O sea, ¿cómo se integra la gente? Primero, ¿queremos que se integre? ¿O vamos a seguir que los que salgan de la cárcel vuelvan a delinquir en un círculo infernal en esto de que la seguridad es un derecho? ¿La ciudadanía necesita estar segura? Sí, claro, evidentemente. Para estar segura necesitamos que la cárcel se transforme en un lugar de aprendizaje. ¿Es posible? Sí, es posible. De aprendizaje de... De aprendizaje. De... Vuelvo para atrás. La educación tiene tres patas, eso lo he dicho muchas veces. Una pata es valores, hábitos y normas. Además, una parte son las habilidades básicas y hay una parte política. Es qué lugar voy a tener yo en la sociedad que habito, digamos. No hay posibilidad de integración sin lugar. Lo demás es un eufemismo. Uno se reintegra como pastor, como obrero, como empresario, como músico. Un lugar. Un lugar social. Para eso hay que crear un sistema que logre convencer otra cosa. La educación se habla tanto, la educación tiene una sola posibilidad, que es convencer. Todo lo demás es un adorno. Importante, pero un adorno al fin. Uno tiene que convencer. No hay misterio. Para aquellos que no lo sepan, vale recordarlo, ¿no? En Punta de Rieles los reclusos trabajaban, estudiaban, tenían como cierta libertad dentro del centro. Había ese concepto de celdas abiertas. ¿Está ahí la clave? Una de las claves. O sea, la pregunta básica es, si mañana vas a ir a jugar en la cancha grande, digamos, ¿cómo hacemos para que la cancha chica, que es la cárcel, sea lo más parecido a la afuera? Esto lo ha dicho mucha gente. Nosotros osamos hacerlo, digamos. Quiero aclarar una cosa. Yo estuve cuatro años, Arbezún estuvo conmigo los primeros, para no ser injusto con un montón de gente. El proyecto esto lo empezó él, lo seguí yo. ¿Cómo hacemos para generar? Si no es como de loco, tenemos un tipo encerrado y después lo largamos a la cancha, es imposible. Entonces, la idea de Punta de Rieles era que fuera lo más parecido. Por supuesto que yo a las ciudadanas le tengo que garantizar que no se escape nadie, porque ese es mi laburo. Dentro de eso, ¿cómo hago que se parezca lo más posible a la afuera? Con, sin eufemismo, con seguridad, con requisas, pero lo más parecido a la afuera. Circulación, cultura, diario, revista, radio, teatro, música, toda la que venga. Es eso. Yo insisto, no hay posibilidades. Si el tipo, tipa, no hace una experiencia de democracia, de resolver el conflicto en una forma no violenta, todo lo que hagamos, iba a decir al pedo y me reprimí. Esto no significa que uno no ame a la gente que se rompe el alma, eso no es ninguna crítica a los compañeros que tienen otra, no, simplemente es mi concepción de decir, ¿cómo aprende la democracia uno? Esa es la pregunta. Es posible, bueno, en un ambiente carcelar, pero esa es la jugada, el rumbo es ese. Yo en eso no transo. Después me puedo haber equivocado en 200 cosas, pero el rumbo es, o generamos una experiencia de que los conflictos se pueden resolver de otra forma, o yo lo tuve, como ellos dicen, vine a cumplir. Yo siempre les decía, si viniste a cumplir, acá no podés estar, porque cumplir me acuesto a dormir y salgo. No venís a cumplir, venís a pensar. ¿Vos querés seguir en cana? ¿Seguís llorando porque los hijos no los ven? ¿Querés seguir en cana? Bueno, ¿no querés estar más en cana? Bueno, ¿cuál es el proceso? ¿Cómo es la cuestión para que vos no vuelvas? Que va más allá del laburo, va en una relación que pueda cuestionar, discutir, pelearse todo el día con la ideología. Esto es un tema ideológico. La ideología significa muy sencillamente cómo yo veo al otro, cómo yo veo a las mujeres, los niños, los presos, los viejos, cómo los veo. Esa concesión es la ideología. Lo demás me parece que... Cómo yo veo a las compañeras, a los compañeros, cómo veo el mundo, cómo veo a los otros. Esa es la ideología. O yo convenzo que es bueno que venga para este lado, o vamos a seguir con un problema serio de seguridad. Yo creo que no tiene solución. Voy a ser más drástico. Total, tú me invitaste. Yo creo que no hay solución en la seguridad sin esta pata. Sin la pata de que el que vuelva no nos juega tanto o no nos juega más. No nos violente más. No nos haga más daño. ¿Está? Por lo tanto, el desafío es ese. ¿Por qué generaba tanto polvadera? Nunca entendí. Porque en realidad era una experiencia... ¿Que están presos? No, no. ¿Sabes? La otra cosa, si están presos, ¿cuántas veces yo puedo permitir que se equivoquen? Si están en cana. O sea, es muy sencillo el tema. A veces me cuesta como explicarlo. Si yo tengo un tiempo que va a estar 10 años, ¿cuántas oportunidades le doy? ¿Una, dos, catorce? Yo tengo que garantizarle a la ciudadanía que no se va a ir. ¿Estamos de acuerdo? Pero tengo que garantizarle que cuando salga, salga un poco mejor. Mejor humana, humanamente, ideológicamente. O sea, el robo es una solución del conflicto en forma violenta. Es resolver un conflicto de mi necesidad en una forma violenta. O en una forma que no tiene en cuenta al otro. Bueno, ¿cómo yo introduzco un otro? Ese es el tema. De última es el tema de la educación. Todos ustedes y nosotros pasamos por liceos donde algún personaje, profesor, profesora, de alguna forma se metió en nuestras vidas. Sin duda. Los amigos, el barrio, el padre, la abuela. Alguien nos pegó. En el sentido... Y yo sigo pensando en eso. Entonces, la autoridad que es central. No hay forma, no hay proyecto sin autoridad. No hay. La autoridad tiene que jugar un papel en este sentido. La autoridad se entrega, se pierde, se gana, se ofrece. La otra vez discutía con alguien si la autoridad no se negocia. Lo que no se negocia es el rumbo. Yo... Mi trabajo es que el otro se haga cargo de la autoridad. Si no soy que mandraque, no va a hacer lo que yo quiera. Es la otra pregunta. Nadie va a hacer lo que uno quiere, ¿no? Ahora, usted apuesta, queda claro, apuesta al diálogo como la forma para resolucionar los conflictos, ¿no? Y parte de este modelo exitoso, a usted no le gusta la palabra modelo, pero de que Punta de Rieles le haya ido bien era porque usted estaba comprometido. Porque usted bajaba, hablaba con los presos, estaba todo el día dando vueltas, sabía lo que le pasaba a cada uno y charlaba, ¿no? Apostaba al diálogo, todo esto que usted acaba de decir, saber qué pasa por la cabeza de uno, qué piensa de las compañeras, de los compañeros, de la familia, del mundo en sí. ¿Cuánto costó imponer eso? Y seguía costando, porque esto también es una discusión, a ver, alguna cosa que después, si querés, hablamos de algunos errores que cometimos para desmistificar todo este andamiaje. Y se fue imponiendo en la medida que también fuimos convenciendo a la policía y operadores que no estaban de acuerdo, que no... Eso no debe haber sido fácil, supongo, ¿no? No fue fácil, pero fue apasionante. Eso yo creo que echamos en total 12 desde el principio, creo 12 o 13, que está por razones muy, muy evidentes. Porque, ¿qué pasa cuando uno echa a uno? Pierde. Echar a uno es un acto de debilidad, no es un acto de fortaleza. Es una derrota. Es una derrota. Entonces, como uno tiene un ego considerable, ponele, bueno, las derrotas, no las quiere aceptar del todo. Entonces, cuando uno echa a alguien, sea preso o sea policía o sea operador, está perdiendo la posibilidad. Y esto no es sumipotente, esto es el principio de la educación. Entonces, claro, ni Superman, digamos, ni una omnipotencia absoluta, pero bueno, hay que pelear. Cada uno que se iba, para nosotros era vivido como... que no hicimos. Porque eso es lo interesante. No hay una receta. Lo interesante es que vos... La humanización o el ser humano tiene la obligación de hacer algo con otros. Estamos obligados a hacerlo. Porque además venimos de otros. Porque además ni siquiera elegimos cuando nacemos. ¿Qué nos creemos de última? En realidad, vuelvo a repetir, los seres humanos en tanto son reconocidos. ¿Qué es lo que no...? O sea, somos hijos porque a alguien se le ocurrió que fuéramos. Ni nos consultaron. Después fuimos alumnos, después fuimos bachilleros, fuimos algo. Ustedes hoy que son periodistas, siempre hay una institución que lo reconoce para que uno sea. Es principio básico. Entonces, el reconocimiento al otro es la base o una de las bases para empezar. Todos somos, en tanto somos reconocidos. No hay misterio. La exclusión total es el no reconocimiento. No hay ninguna institución que lo reconozca. Fuiste. Todos nosotros... Y otra cosa que quiero decir, ya lo he dicho, los hombres nacen, los hombres en general, porque hoy está complicado el tema de los hombres de esta, es nacemos y morimos sin instituciones. Y tenemos que... Queremos cambiarla, cambiamos y queremos generar otra. Pero no es posible vivir sin institucionalidades. Y ahí me peleo con un montón de gente que... Y mucho más con los sectores más pobres. Yo la palabra vulnerable también es una... La detesto un poco porque en realidad somos todos medio vulnerables y sin embargo no todos estamos en la misma vulnerabilidad, ¿sí? Yo he escuchado a distintos especialistas en sistemas carcelarios que dicen, veo que usted, que yo recién me preguntaba en la introducción por qué este modelo no se replicó, ¿no? En otros centros carcelarios. Es una pregunta que está muy presente. Seguramente usted se lo debe preguntar. Sí. Yo tengo una respuesta posible. Ah, bueno, yo se la voy a dar porque en realidad yo hablando con distintos analistas me dicen, Punta de Rieles funcionó porque estaba Parodi, porque estaba el liderazgo de Parodi. Entonces no tenemos otros Parodis para ir a los otros centros a repetir esto. ¿Piensa lo mismo? A ver, sí, con la omnipotencia del mundo, pero en realidad hay algo del... En realidad las experiencias fuertes pedagógicas se van muriendo cuando se va al liderazgo, ¿sí? Salvo una que hay que estudiar a muerte, no hay que estudiar la de Parodi, hay que estudiar la del padre Cacho, que se fue y eso siguió funcionando. Eso es parte del asunto. El otro asunto es ideológico. El sistema no está convencido que estos ciudadanos son nuestros para empezar a hablar y que nosotros tenemos que dejar el alma en la cancha para que vuelan mejor. Eso no está... No hay convencimiento. Son más o menos, están ahí y ahí abro el abanico de ideología, son desechables. Ahora está esta cuestión que anda en la vuelta, somos honestos y ellos no. Mucha gente dice los honestos, hasta niegan la religión, ¿no? Eso me llama la atención porque la religión dice somos todos pecadores. Yo soy ateo, no soy ateo, no creo en nada porque los ateísmos fueron ellos que me encajaron. Yo no creo en nada, pero en realidad la religión decía somos todos pecadores, o sea que tenemos la posibilidad de tener piedad. Entonces, lo soné. Está bravo eso. Ahora, por eso no se replica. Una que yo creo que yo creo en los liderazgos, creo en la autoridad, hay otra gente que no tiene por qué hacer lo que hizo Farod. Yo nunca me creí. Puede hacer, puede respetar los derechos humanos. Yo siempre decía, si yo a un tipo, tipa, tipo, no le respeto un derecho, la sociedad tiene dos problemas. Tiene el delincuente y un torturador. Lo sigo diciendo. Si yo no logro respetar eso, tenemos dos problemas. Pero aparte, el que viola el derecho, ¿dónde vive? ¿No tiene hijos? ¿No tiene gente? ¿Cómo vive el día en una cárcel? Esas son las cosas que no solo de los presos, de la gente, de los buenos ciudadanos como nosotros. Entonces, me parece que ahí hay un lío. No se pueden violar los derechos humanos. Este país no se lo debería permitir. Que no es fácil, no importa, pero eso también tiene que ver con el rumbo. Si yo me fijo algo, eso no lo puedo violar. Después veré cómo me arreglo. El sistema está muy calcomido hace muchos años, entonces cuando intento algo, siempre va a haber algo que me demuestre que no lo puedo hacer. ¿Sí? La historia, él, que es un crap, lo que quiera. No importa, yo tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo, pero no en la cárcel. A ver, llega un 20% a la universidad de gente de Uruguay, ¿no? Yo profe, ¿qué hago? En Casavalle. Tengo 20 gurises, ¿elijo los mejores que van a llegar o me juego para que llegue el 100? Esa es la pregunta. Pero no solo en la cárcel. La estadística me dice que el 20% llega, que yo lo selecciono de antes. Es mucho más fácil. Trabajo con los... ¿no? No, voy por todo. Llegará el 20% porque a mí me escapa, pero yo tengo la obligación de ir por el 100%, ¿sí? El Estado, esto de que cuando he hecho pierdo, el Estado pierde, el Estado tiene la obligación ética, la obligación moral de ofrecerle a esta gente todas las ideologías, todas las filosofías, todas, todas las religiones, todas. Porque en realidad el ser humano es maravilloso y terrible a la vez. ¿A qué apostamos? Para mí, usted habla sin cassette, dice lo que piensa, no tiene ningún problema si cae mal o no. No, yo tengo filtro, pero me parece... ¿Tiene alguno? ¿Tiene él? En eso de ir en el día a día con los reclusos, de ir hablando con ellos, ¿cuántas veces tuvo que gritar para que la cosa funcionara? Muchas. Muchas veces. Y últimamente estaba gritando mucho y la gente me decía. Y entonces, pensemos. Cuando uno, a ver, cuando uno agarra un hijo y le agarra de la oreja a los dos años, ¿sí? El gurí mira para arriba y dice, este pelotudo de 40 años no puede conmigo. Tiene una experiencia bárbara, se come de niños crudos, pero yo no puedo con mi berrinche, ¿sí? Esto es parecido. Cuando yo grito porque algo de allá no estoy viendo, porque en realidad lo que está en juego no es, no soy yo el que está en juego, ¿se entiende? Es el otro. Yo soy un simple instrumento para generar un contexto y punto. ¿Los gritos funcionaban ahí adentro? Y a veces funcionaba, porque, ¿cuál es la otra lío que tenemos en las cárceles? Todo es como si. Aquí me voy a matir con un pueblo, pero no me importa. Hay mucha gente que piensa que esta gente está ahí porque el Estado no cumplió, papá, lo transforma en víctima. No es posible educar siendo víctima. No hay, porque el víctima va a pedir. Es tan sencillo, si a mí me pones el lugar de víctima, ¿qué voy a hacer yo? Te pido. No me rompo, ¿no? O la otra teoría que es, podés todo solo. Estoy entre los liberales y los estatistas, si querés. ¿Es posible una síntesis entre qué es lo que yo no di y qué es lo que vos no pudiste? Porque no hay posibilidad de sacarlo si él no se hace responsable de lo que hizo. Hay que ser responsable. Ahora, la pregunta es, ¿en cuánto tiempo me hago responsable? Maté cuatro. ¿En cuánto tiempo hace esto? A ver, pero aparte yo tengo tiempo. Yo no estoy delirando, yo tengo 10 años para laburar. ¿No? Yo puedo, es decir, ese es la, ningún secreto, es muy bubo. Es decir, cuando hace un contrato educativo, uno se piensa en qué tiempo, ¿verdad? Uno tiene cuatro liceos, dos, ¿no? Bueno, ¿acá cuántos años tenemos? Esa pregunta básica creo que no se la hace casi nadie. Es decir, ¿cuánto tiempo hay? ¿En este tiempo qué cosa me voy a proponer? Porque si no, es como casar al apio-pio, ¿no? Metíste un error, te echo, está. Fíjate, ¿cómo? O, ¿no? Si yo tengo, tenemos 10 años para convivir, ¿cuántas cosas podemos hacer en dos años, en tres, en cuatro? Preguntas básicas estoy haciendo. Ya dijo que los gritos a veces funcionaban. ¿Dio algún abrazo alguna vez en la cárcel? Sí, claro. Muchos abrazos, pero a ver, a ver. Y dígame una cosa, ¿qué da más resultado? ¿Un grito o un abrazo en la cárcel? Y bueno, capaz que las dos cosas de acuerdo al contexto, pero el abrazo es fundamental en esto de, el abrazo sin el respeto es mentira, ¿sí? El abrazo es parte de todo un respeto, yo te respeto lo que haces, respeto lo que sos, no lo que pensás de mí. Hay mucha gente que decía cosas de mí jodidas en la cárcel. Es su opinión. Yo trabajo para que no robe más. Después puede tener opiniones religiosas, filosóficas, me puedo criticar. Mi objetivo es que no nos juega más, ¿está? Punto. Y lo quiero a los educadores, ese es el objetivo. Después será maoísta, marxista, musulmán, problema de él. Y de los que lo soportarán después de mañana, ¿no? Es eso. Entonces, el abrazo tiene que ver con el respeto. El abrazo, si está en continuidad con el respeto, si no es un abrazo, ¿no? Falso. Bueno, como sí, ¿no? Ahora, no todo es color de rosa. Usted tuvo crisis, tuvo que afrontar crisis después de la cárcel. Recuerdo una crisis de una fuga o que se habían dado como una serie de intentos de fuga de la nada, de la nada. Sí, sí. ¿Cómo resolvió eso y cómo resuelve las crisis? ¿Cómo resolvió las crisis? Mirá, eso es muy interesante. En un momento tuvimos una fuga y empezamos a tener y tuvimos como seis intentos. Y yo hice la lógica de toda la policía. Salimos a cerrar las puertas y tenía un educador que me dice, ¿por qué no piensa? Yo ya salí corriendo, bueno, mejoramos la entrada y me agarro un tipo y me dice, ¿por qué no? ¿Algo está pasando? Perdón. Acá hay un cambio de liderazgo, hay un cambio interno. ¿Qué es lo que usted no entiende? Bueno, cuando le dicen las cosas así, ¿uno qué tiene que hacer? Tiene razón. O sea, pensemos, nos juntamos y empezamos a pensar. O sea, en lugar de ir a trancar las puertas que las trancaron fueron a decir, bueno, ¿dónde está la explicación de esto? Claro, claro. ¿Y qué explicación encontró ahí? Y además salir a hablar con ellos. Dos cosas, pensar y salir a decir, che, ¿qué le está pasando? ¿Y encontró la respuesta ahí? No sé, no hubo más fuga. Salimos de las crisis. O sea, que yo pienso que de alguna forma pegamos. Porque salimos, ya no hubo intentos, volvimos como una cuestión ahí de cierta paz. Crisis todo el tiempo. La cárcel no es más que un montón de angustias concentradas. Cuando las angustias encuentran algún cauce, es tan sencillo, encuentran algún cauce posible de vehicularse, la cosa funciona. Cuando no explota, se cortan, cortan. Es tan sencillo como eso. Y tan complejo. Digo, la sencillez tiene que ver con la complejidad. Estamos hablando ya desde hace un rato de este proyecto exitoso, ¿no? Y seguramente la gente debe estar mirando la casa y decir, bueno, ¿y por qué se fue Parody? ¿Por qué ya no está? ¿Por qué se fue hace dos años? Y no lo volvieron a llamar. Usted se fue en 2020 en plena pandemia. Yo me fui en marzo porque la pandemia, sí. Entre otras cosas, usted no podía hacer el trabajo este que me está contando, el de estar con los presos porque había que mantener cierta distancia y para eso usted fue muy importante. ¿Hubo algo más? Porque estamos hablando de un cambio de gobierno, ¿no? Marzo de 2020. Y se está riendo. No, no. Yo discutí esto. Yo me fui por la pandemia. Veníamos con una serie de discusiones, pero la discusión en definitiva fue todo el periodo. Es decir, no es un... Las cárceles no han tenido un cambio enorme en el cambio de gobierno. Voy a decir esto y, bueno, me durará la mitad de la población. Porta carajo. Es decir, creo que la concesión es la misma, pero es más, la persona que encabeza el RUTAL, porque hasta las mismas personas en Uruguay son increíbles. La misma persona a la cual yo respeto pila, más allá de mis discrepancias, que trajo Bonomi fue el que trajo la reñada. La misma persona. Increíblemente. Entonces, ¿dónde están los cambios? ¿El cambio viene por la... Sí, porque hay más presos, porque hay menos... No, pero en realidad... Yo me fui fundamentalmente por la pandemia y algunas cosas de la discusión que di quedan en el vestuario como siempre lo digo. ¿De la discusión que dio con el actual gobierno? Con el actual gobierno y con el anterior gobierno. ¿Muchas diferencias? Siempre yo... Me respetaron eso y yo respeté. Yo jugaba al fútbol, entonces lo di... A mí me tienen que dejar hablar. Después que hablo, puedo perder. ¿Está? Evidentemente. Puedo empatar. Me pueden convencer, porque la cuestión interesante de esto, cuando uno sale a convencer, tiene una posibilidad que lo convenza. Los presos, el mundo... Entonces, las discusiones que yo tuve que tienen que ver con estas cosas de la concesión última de que por qué las casas tenían que salir del Ministerio Interior, lo dijimos. Fue un proyecto del 2010 que para mí fue lo mejor que nos pasó. En el 2010 los partidos políticos resolvieron sacar las casas del Ministerio Interior y en el 2013 por alguna razón se acabaron hasta. Esa es mi interpretación. lo he dicho. Empezó como... Mucha cosa en Uruguay pasa eso, ¿no? Empieza... La policía no debería cuidar a los presos, debería agarrarlos, ¿sí? El que agarra no puede cuidar. A ver, ¿qué es lo que... Tan sencillo. O un organismo que tiene... Digamos que no es democrático por definición. ¿Sí? El Ministerio Interior por definición es vertical. ¿Cómo hace para generar democracia? Una pregunta. Sin democracia no hay posibilidad de traer gente. ¿Cómo uno aprende la democracia? El Uruguay es maravilloso. Yo no sé si se... ¿Vos te acordás que el futbolante para el... Se pisaba así hasta que... Para elegir los cuadros. Para elegir los compañeros. Eso es democracia. Hay un procedimiento que dirime el conflicto. Hay una forma... ¿Cómo hacen los cuadros? Segunda, los más pesados. No, pisamos. Elegir los dos mejores en general para que quede uno de cada lado y está. Podría ser trampa, ¿no? Pero en realidad es eso. Esa es la democracia. Hay que saber elegir después también, ¿no? Está, pero es un acto de... Ahí tenés un ejemplo claro de cómo vos... Porque ¿qué es una dirección sin procedimiento? ¿Qué es una dirección sin normas? Un despotismo. Yo hago lo que se me canta, ¿no? Hay reglas, hay procedimientos a las cuales yo también tengo que... A ver. Yo pongo ejemplo en Punta Riele todo se... Nada se regalaba. Vuelve a comprar algo y lo pagaba. Eso fue una revolución la gente decía pero ¿y cómo usted paga? ¿Y cómo... A ver, ¿cómo no va a pagar? Si yo le voy a comprar un bizcocho al panadero. ¿No? Todo tiene que ser... ¿No? Sí. Como debe ser. Ahora, yo lo veo, lo escucho con esa energía. Usted se apasiona cuando habla del tema. Porque lo siente, porque le dedicó parte de su vida a ayudar a otros. ¿No está extrañando? Sí, claro. Ahora menos. Para que te dejes sin ser, porque cuando vos te levantás a las 11 todos los días empiezas a decir puta, no está tan mal. Pero en realidad extraño, sí. Porque es un lugar. O sea, lo mismo que hablo para los presos es mi lugar social. Construir otro lugar social después de jubilado para mí no está siendo fácil. Hay gente que dice barba, me jubilé. Yo lo amo, los adoro. Cuesta cómo encontrar un lugar de vuelta. Un lugar donde estar, trascender de alguna forma, intervenir. Y que lo intervengan, digamos, me está costando, extrañé, extraño, pero bueno, tampoco esto es un llanto para que me vengan a buscar, por favor, que no se tome así. No, no, yo no estoy pidiendo nada. En vez, nunca pedí nada. Es uno de mis orgullos. Por alguna razón apareció la gente y me invitó. ¿Cuándo dice eso que a sumarse a Punta Rieles en su momento? Punta Rieles, SNR, los proyectos. Toda mi vida soy un funcionario público que respeto alguna cosa y he tenido muchísima suerte en la vida. Muchísima suerte. A ver, ¿no le parece raro que en esta crisis que estamos viviendo carcelaria no lo hayan llamado en este último tiempo para sumarse a algún proyecto para colaborar? No, no me parece raro yo decir, a ver, no me parece raro en el sentido de que tienen otra forma de ver y tienen todo el derecho del mundo a tenerla, digamos, más allá de mi espancia. Esa es la cuestión. Yo me parece que tienen que hacer lo que quieran. Yo hice lo que, a ver, yo hice lo que más o menos quise, más o menos porque vos siempre negociás algo. Entonces, el que viene tiene que hacer otra cosa. Yo sigo discrepando, pero eso es otra historia. Entonces, yo no me parece que tienen todo el derecho del mundo. No estoy de acuerdo, saben que no estoy de acuerdo. Hay cosas que yo hice mal para las cuales y esto quizás sea interesante de poder pensar. La estrategia o el rumbo en las cárceles no se discute porque se discute la diaria la que hiciste mal. Evidentemente que si vos tenés 600 tipos algún error cometiste porque si no cometiste ningún error el que está en riesgo es Dios. Digámonos, yo no quiero competir con Dios. ¿Entendés? El tema es no perder el rumbo. Después sí, errores mil y aciertos muchos. ¿Cuál fue su principal error? El principal error fue el no haber hecho hincapié en el tema de droga, por ejemplo, más profundamente, más allá que estaba muy solo y el Uruguay está lejos. Estamos lejos de ver el tema en profundidad. El Uruguay tiene esta cuestión maravillosa de que nosotros somos tan distinto al resto y los problemas no nos van a pasar. Los narcos no iban a llegar. Siempre llegan después. Eso es cierto. El Uruguay si termina el mundo va a llegar después. Eso es fantástico. Pero en realidad también terminamos ninguneando el tema de alguna forma y esto no tiene no hay ningún culpable, digamos. Siempre, bueno, el tema de la drogadicción en general está complicado y en las cárceles es muy complicado. Ahí creo que hicimos cosas, teníamos narcóticos anónimos, alcohólicos anónimos, teníamos un grupo nosotros y un grupo de salud mental. Nos quedamos cortos. Ahí habría que meter el paquete de la facultad, la universidad y algún día que este país haga terapia para pobres que este país no tiene. Me van a pegar pero no tiene. Bien, eso es un punto interesante. Parodi, yo le agradezco muchísimo su visita y su tiempo y todas estas respuestas. La seguimos en otro momento, ¿le parece? Cuando usted quiera, yo me saco ahora. La seguimos en otro momento. Muchas gracias. Gracias. Nosotros nos vamos, en un ratito ya se viene la letra chica y volvemos en vivo mañana a las 20 horas. Que pasen bien. Chao.